Producción Espretal presenta Rancho San Miguel Los toros guerreros de Don Ramón Grageda Martínez La ganadería líder de Occidente Los toros guerreros de Don Ramón Los toros y los toros 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 Y ahí levantó a Luis San Pedro Y un saludo para San José Aguacul Y a Pazuelo Alto a Chicago Y arriba San Juan ¡Calientes! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.